Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es bastante tarde, es medianoche. Andamos probando aquí mi lámpara. Uy, ahí está. Vamos a ver los colores. Y vamos a bajar un poco la intensidad. Así. Fíjense que esta página está hecha, pues obviamente, para hablar de los distintos lugares espirituales que hay alrededor del mundo. Ahorita por la cuestión del COVID no nos hemos podido mover, pero bueno, ya vamos a empezar. Ya tenemos por ahí unos pequeños viajecitos que vamos a hacer y nos vamos a estarles pasando también a ustedes fotos e información. Pero el día de hoy quiero platicarles acerca de una protección, ya que en esta página también hablamos de secretos de protección contra mala vibra, contra personas malas, contra brujería, contra hechicería, pero ¿habrá algún tipo de protección para defendernos de ladrones? ¿De gente que nos quiera hacer mal? ¿De gente que quiera dañar o afectar incluso nuestro patrimonio? Por supuesto que sí, sí lo hay. Existen mantras u oraciones de poder que generan cierta fuerza que son capaces de alejar, aplacar, bloquear o cegar a personas que buscan hacernos daño. Hace muchos años platiqué con una persona en la Ciudad de México. Él me comentó muy alegremente cómo le habían dado un pentagrama que es una estrella de cinco puntas. En ese momento estaba sacando su carro de la cochera en la Ciudad de México. Cuando una persona llegó y le puso una pistola precisamente aquí en la siena, Adán dice, yo me asusté, o sea, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Imagínate que te pongan una pistola en la cabeza. Ciertamente es algo traumático, ¿no? Y lo digo yo, que ya lo viven. A mí ya en una ocasión igual me pusieron una pistola en la cabeza. Entonces, ¿qué hacer en ese aspecto? ¿Qué decir de alguna o de otra manera? Él dice que tomó inmediatamente su pentagrama y le pidió a Dios que lo protegiera. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando abrió los ojos ya esa persona no estaba con él, se había ido. Bueno, existe, ese es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer la protección con talismanes. Pero existe una oración que les voy a dar en estos momentos y que deben de practicarla todos los días en la mañana. Esta oración es para proteger su casa, su persona, sus bienes materiales y a ustedes mismos de cualquier daño, de cualquier cosa mala. Y la protección a la letra dice así. Trece mil rayos tiene el sol. Trece mil rayos tiene la luna. Trece mil veces sean arrepentidos los enemigos que tengo yo. Pero, esta oración debe de hacerse en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para que puedan defender y proteger su casa. Y si tienen un negocio, en ese negocio hagan la misma oración, pero terminan un punto, van con el otro punto cardinal hasta cerrar los cuatro puntos cardinales. Una vez que hayan hecho la oración, en los cuatro puntos cardinales, únicamente dicen. Tevigos koslim. Krim, krisnaya, govindaya, gopi, jana, vayabaya, suha. Esta es una oración poderosísima para defender nuestras propiedades. Repito, hagan trece mil rayos tiene el sol, trece mil rayos tiene la luna, trece mil veces sean arrepentidos los enemigos que tengo yo. En los cuatro puntos cardinales, al final la oración, y verán como esto les ayudará y les va a servir de mucho. Espero lo practiquen. Jaquín, Boaz. Paz, Inverencial. Paz, Inverencial. Paz, Inverencial.